Esta línea, Facundo Nehamskin, casi digo Lucas, Facundo Nehamskin, director de Opina Argentina. ¿Qué tal Facundo? ¿Cómo te va? Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, muy bien, me saco la duda, pero Lucas es tu hermano, ¿no? Así es. Bueno, gracias por atendernos. A ver, esta semana aparecieron números que pueden ser para el gobierno, como decía, inquietantes. Vos también tenés una baja en la imagen de Javier Milei, en todo caso, ¿la baja en la imagen es personal o tiene que ver con la gestión? No, tiene que ver con la gestión, sobre todo, ¿no? Nosotros publicamos el día domingo el informe sobre la gestión del gobierno y lo que vemos es una reversión en la tendencia, ¿no? Es decir, lo que hasta hace dos meses se expresaba un diferencial positivo en la gestión a favor de Javier Milei, hoy expresa un diferencial negativo de aproximadamente 14 puntos. Es decir, la imagen negativa del gobierno es de 55 puntos y la imagen positiva es de 41 puntos. Ha habido descenso de aproximadamente 9 puntos en el lapso de unos 60 días. ¿A qué lo atribuís fundamentalmente, Facundo, esto? Las últimas decisiones, por ahí, que tienen que ver con los vetos, tanto el que se viene para los universitarios como el que se vino para los jubilados, al aumento de tarifas, ¿por dónde arrancarías? Yo arrancaría por lo siguiente, yo creo que el gobierno te propone una carrera que, digamos, cuyo final nadie sabe, porque no es que es un final conocido y exitoso. El gobierno le propone a la sociedad una carrera que supone un esfuerzo muy grande, que es, bueno, este proceso de ajuste estructural que el gobierno anunció y que viene llevando adelante, y una recesión muy profunda, ¿no? Entonces, en esa carrera que te propone, muchos de los corredores, que son los ciudadanos de la opinión pública, se van fatigando. Se van, bueno, abandonando porque no pueden sostener el apoyo al gobierno en condiciones de vida muy negativas, en términos de ingresos, tarifas de servicios públicos, te digo las cosas que la gente más cuestiona, ¿no? Ingresos, tarifas de servicios públicos, tarifas de transporte. Entonces, bueno, eso va haciendo que los que siguen acompañando al gobierno sean un poco menos que los que arrancaron. Todavía las medidas no dan los resultados positivos que la sociedad espera, ¿no? ¿Crees que esta baja en la imagen puede traducirse en humor social y eventualmente en la baja de humor social que lleve a conflictos? No, a ver, primero hay un cambio en la tendencia, hay una caída, el gobierno sigue siendo un gobierno de más de 40 puntos de apoyo, o probablemente la imagen del presidente esté en aproximadamente 45 puntos, es decir, no es que el gobierno se terminó, lo que vemos es el primer episodio de deterioro de su imagen, ese es el punto uno. Punto número dos, la condición para mí, base para este periodo de deterioro es la situación económica. Número tres, el gobierno ha tomado una serie de decisiones que confrontan en parte con su base social, con sus electores, básicamente te digo dos, temas jubilados, tiene el veto a la recomposición de haberes jubilatorios, y ahora también ha anunciado el veto a la ley de financiamiento a las universidades, que le va a generar al gobierno un costo muy alto en términos de una modificación que se supone muy vacía, que va a tener lugar la semana que viene. Claro. Entonces, hay una serie de gobiernos, no solo tiene una situación económica que no logra resolver, que uno podría decir, bueno, la sociedad entiende que hay que hacer ajustes, sino que además, en ese camino, beta la recomposición de haberes jubilatorios, asfixia a las universidades en términos presupuestarios, entonces, ese paquete genera una situación de cierto malestar. Ahora, de ahí a que eso se traduzca en un cambio de humor, y que ese cambio de humor se traduzca en conflictividad social, creo que hay un largo trecho por caminar, creo que todavía, por supuesto, el gobierno tiene que llegar a la selección en medio término, y en esa selección en medio término verá cuál es el nivel de acompañamiento que tiene de parte la sociedad. Facundo, esta baja la imagen del presidente, ¿hay alguien que capitalice por algún otro lado, algún partido de oposición, alguien del PRO, alguien del radicalismo, alguien que capitalice esto que no hablo de descontento, pero sí un incipiente malestar de aquellos que esperaban que la economía iba a estar mejor para esta época, y ahora descubren que no? Es muy pronto. En general, el proceso por el cual los votantes, los electores de un partido, dejan de apoyar al gobierno, se sienten que se alejan, empiezan a tener una mirada negativa sobre la gestión, y buscan nuevos liderazgos, es un proceso más complejo que además se cristaliza en el momento electoral, ¿no? Entonces, uno no ve todavía que aparezcan líderes alternativos. De hecho, si vos te ponés a pensar, en el 2021, que fue el momento en que la sociedad decidió castigar a Alberto Fernández, la sociedad no creó nuevos liderazgos, utilizó los que tenía a mano, le ganó en la provincia de Buenos Aires, le ganó a Diego Santilli, era un nuevo liderazgo. Entonces, después Milley salió tercero acá en la ciudad de Buenos Aires, le sacó 15 puntos, y calladito, calladito, se termina quedando con la presidencia. Entonces, es muy pronto todavía para ver nuevos liderazgos, ¿no? Sí, probablemente, veamos a la oposición más fortalecida, lo vemos en su accionario en el Congreso, vemos figuras que recomponen, no recomponen, pero que alcanzan buenos niveles de imagen, como Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, vemos también la vitalidad que todavía tiene Cristina Kirchner, vemos liderazgos provinciales que están muy bien posicionados, como el de Fusiano en Santa Fe, o el de Martín Sassuara en Córdoba, en fin, hay todavía un escenario muy fragmentado, que no se logra traducir la expectativa de que aparezca un líder como Milley que reemplaza a Milley con una característica distinta. Eso falta mucho. Facundo, más allá de la imagen de Milley, ¿hay algún ministro que esté aplazado en el Gabinete Nacional? ¿Hay alguien que sobresalga del resto? ¿Cómo está el equipo con el que gestiona el presidente? Mirá, nosotros no evaluamos a los ministros, evaluamos las políticas. Le preguntamos a la gente por las políticas. ¿Y qué vemos? Que todos los que aprueban la gestión de Milley, aprueban el combate a la inflación y aprueban la política de seguridad. Especialmente todo lo que tiene que ver con libre circulación por calles, avenida, liberación de piquetes y demás. Eso es algo muy bien visto por la sociedad. Y esas son como las dos políticas mejor valoradas por aquellos que valoran la gestión. Después el resto está muy lejos, ¿no? Quiero decir, si la aprobación de gestión es 41 o 42%, el resto de las políticas y la seguridad y la inflación y el combate a la inflación tienen esos mismos niveles, el resto de la política se ubica en un nivel entre el 30 y el 32% de apoyo. Me refiero a obra pública, combate a la pobreza, ayuda social, cubilaciones, ni hablar, educación y demás. Ahora, temas como, por ejemplo, los pliegos para los ministros de la Corte, del Hijo y de García Mancilla, temas como los que derivaron ayer de la reglamentación de la reforma laboral, estas cosas, ¿a la gente le interesa o está más focalizada, como decías al comienzo, la cuestión económica, los resultados de la economía, en si llega o no llega a fin de mes y eventualmente con cuestiones vinculadas a la seguridad? No, es tal cual vos decís, Darío. En general, la gente se involucra y toma opinión y toma posición sobre los temas que son de su interés y que le afectan su vida cotidiana, ¿no? Transporte, alimentación, tarifas, empleo, desempleo, inflación, seguridad, la verdad que, sin desmerecer la discusión, el pliego del Hijo y García Mancilla es una discusión de elites, ¿no? De elites, de elites ilustradas, y que la gente no tiene ni herramientas para evaluar ni tampoco forma parte de su interés. Y el tema de la reforma laboral que vos estás señalando, bueno, es difícil que la gente sienta que por esa vía le va a mejorar sus condiciones de vida materiales, ¿no? Más bien, digamos, es algo que tiene más el interés en la gente que toma decisiones empresariales y que siente que puede tener un marco más favorable para hacer negocios, para tomar más empleados y demás, pero en general no es un tema... No conozco ningún gobierno que gane elecciones y apoyo popular por hacer reformas laborales. Claro. Facundo, sé que tenés compromisos, te quiero liberar a la hora pactada con la producción. Te hago la última pregunta. ¿Qué crees que la gente que, lógicamente, apoya al presidente Milley, sigue valorando como prioridad? ¿Qué es la lucha contra la inflación, el déficit cero, la lucha contra la casta? ¿Qué crees que es lo que más valora? Un poco de todo eso, yo te diría, básicamente la expectativa de que en la reducción del tamaño del Estado, del peso del Estado de la economía, la sociedad argentina pueda encontrar un camino y una senda de funcionamiento de una economía más normalizada. Creo que los que tienen expectativa las entran ahí, básicamente, ¿no? Es decir, reducir el peso del Estado, el ajuste, y que eso de alguna manera produzca, después de un tiempo de sequía, por decirlo de alguna manera, un momento de bienestar. Creo que la apuesta es que es la apuesta del presidente, ¿no? Sigue siendo esa. Entonces, bueno, hay que ver en el camino, si es que se llega, cuántos apoyos perdés de gente que no te puede aguantar esa espera y esa expectativa, ¿no? Facundo, un millón de gracias, ¿eh? Gracias por el contacto. Que sigas muy bien. Facundo Lejampkin, director de Opina Argentina.